Comenzando el día con Dios. Comenzando el día con Dios. Iniciamos. Muy buenos días. Bienvenido a este tu programa, Comenzando tu día con Dios. Espero que en este día crea firmemente que te irá bien y que la voluntad de Dios se va a hacer en tu vida, en tu ministerio o en tu negocio. Tienes que creer que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Espero que tengas esa fe firme de que en este día que va a enfrentar y que va a tener desafío y tendrá que tomar algunas decisiones, el Señor sea que te guía a tomar todas esas decisiones y te dé la valentía, la agilidad y la fuerza para hacer su voluntad en este día. Para decirle no a lo que tiene que decirle que no y decirle sí a lo que tiene que decirle que sí de acuerdo a la palabra de Dios. Hoy quiero compartir una famosa historia de la muerte y resurrección de Lázaro. Y quiero simplemente traer un pequeño fragmento de lo que podemos visualizar en esta historia. Cuando tú lees el libro de Juan capítulo 11, te habla de la muerte de Lázaro y la Biblia registra que Lázaro era amigo de Jesús. Y es impresionante ver cómo dice la Escritura que de pronto Lázaro enferma de una enfermedad que pareciera que no tenía cura. Su hermana Marta y María, según el verso 3, enviaron a informarle a Jesús de que Lázaro estaba enfermo con la intención de que Jesús se agilizara y viniera para sanar a su hermano. Ellas habían sido testigos de muchos milagros y de muchas sanidades. Ellas habían visto a Jesús sanar muchos enfermos. Por lo tanto, era de esperarse que si Jesús llegaba a tiempo, Lázaro podía ser sanado, ya que ellos habían experimentado el poder de Dios operando milagro a través de nuestro Salvador, Jesucristo. Más cuando Jesús, dice la Biblia, que cuando le avisaron a Jesús de la enfermedad de Lázaro, en el verso 4 del capítulo 11, dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Es un poquito difícil de entender que cosas que no están sucediendo, que aparentemente no se ven bien, sean permitidas por Dios para que Dios sea glorificado. Jamás María y Marta, ni siquiera Lázaro se imaginó que la situación difícil, incomprensible, la enfermedad, el dolor que estaba sintiendo Lázaro, para ellos posiblemente era un momento de crisis, que realmente lo fue, para ellos fue un momento duro, pero ellos nunca se imaginaron que el Señor tenía unos planes gloriosos a través del sufrimiento y de la enfermedad que Lázaro estaba experimentando. Y muchas veces nosotros no captamos el panorama completo, no miramos el panorama completo, cuando vemos que las cosas no nos salieron bien, cuando vemos que tenemos aún cierto dolor, cierta enfermedad o cuando tenemos ciertos fracasos, nosotros nos derrumbamos y pensamos que ya Dios no nos quiere, que Dios nos abandonó. Sin embargo, Dios siempre tiene un plan en cada situación que experimentamos. La Biblia registra y dice que a los que aman a Dios, todas las cosas las ayudarán a bien. Y es por eso que en este día, antes que comience tu día, entiendas que todo lo que va a experimentar en este día, está bajo un plan de Dios. Y yo sé que Dios al final te hará entender el por qué y para qué permitió las cosas. Una de las cosas que es difícil de comprender es el por qué y para qué de la situación que estamos experimentando. Cuando no tenemos continuamente una relación con Dios, cuando no vamos a la presencia de Dios continuamente, no podremos discernir el por qué y para qué de las cosas. Mas cuando tenemos una comunión con Dios, Dios nos explica a través de su Espíritu y de su palabra, por qué y para qué permite ciertas situaciones. O sea, Jesús dice, este problema, esta situación, que Lázaro esté experimentando, María y Marta, no es otra cosa que un, es un tiempo donde Dios será glorificado. No es otra cosa que Dios justificando la extensión de su mano a favor de María, a favor de Marta y a favor de Lázaro. ¿Te imaginas que el problema que tú estás viviendo en este día no es otra cosa que Dios buscando la ocasión para Él ser glorificado? Él será glorificado en cualquier situación que nosotros estemos experimentando. Ahora, en el verso 5 dice, Y amaba Jesús a Marta y a su hermano, a Marta María y a su hermano Lázaro. Más cuando oyó, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó dos días más en un lugar donde él estaba y luego dijo, vamos a otro lugar. Es decir, Jesucristo intencionalmente se atrasó. Le dijeron, Maestro, tu amigo está muriendo. Y la respuesta de Jesús fue quedarse dos días más y aún así fue a otras aldeas. ¿Por qué? Porque realmente la voluntad de Dios no era sanar a Lázaro, era resucitarlo. Y es ahí donde quiero centrar esta última parte. Buscar, perseguir la voluntad de Dios. Posiblemente para toda la aldea el deseo era que Jesús llegara y lo sanara. Pero cuando Jesús disierne la voluntad del Padre, se da cuenta que la voluntad del Padre no es sanar a Lázaro, sino glorificarse resucitándolo. Cosas que nosotros creemos y pensamos que debe de ser de tal forma, pero Dios tiene otros planes con ello. Por eso es importante descansar en la rodilla en la voluntad de Dios y esperar cuál es la voluntad de Dios para cada situación. Posiblemente perdí tu empleo y le está diciendo a Dios, regrésame mi empleo, Señor, ábreme puerta. Yo quiero tomar mi empleo. Y tal vez el plan de Dios no es volverte a darte un empleo, sino a darte una empresa. Como le ha sucedido a muchos amigos que conozco. Conozco un hermano que me impactó su testimonio. Trabajaba con su familia y de pronto decidió irse. Perdió aparentemente su empleo, pero Dios le dio una academia de béisbol. Lo bendijo al 30, al 60 y lo bendecirá al 100 por 1. Como otros también que conozco. Es decir, muchas veces oramos de acuerdo a lo que entendemos que no conviene, pero Dios tiene planes mayores a lo que nosotros podemos discernir. Jesucristo discernió y entendió que Lázaro no iba a ser sanado, sino resucitado. Y número dos, a pesar de que era amigo de Lázaro y de María y de Marta, Jesús no dejó que su sentimiento de amistad le movieran a hacer algo que no estaba dentro de la voluntad del Padre. Él echó su deseo, sus sentimientos, sus emociones, sus sentimientos a un lado y le dio paso a hacer solamente lo que el Padre le había revelado. La historia dice que Malta estaba sufriendo y María y la aldea toda estaba llorando. Pero cuando se encontraban en medio del pánico, la Biblia dice que Jesús se estaba acercando. Estaban llorando, pero Jesús se estaba acercando a la aldea. Porque Jesús decidió, cuando Lázaro murió, dijo, ahora vamos, porque Lázaro duerme y yo voy a despertarlo. Es decir, estaba muerto. Alabado sea el Dios Todopoderoso. María estaba llorando, la aldea estaba llorando, Malta estaba llorando, Lázaro estaba muerto, pero Jesús se estaba acercando. Y cuando Dios comienza a acercarse, Él traerá solución a lo que humanamente nosotros no le hemos podido dar solución. La fuerza, la agilidad, la capacidad, el potencial de María y de Marta estaban limitados, pero el de Jesús jamás estuvo limitado y jamás estará limitado. Yo no sé lo que estás experimentando, pero Jesús se está acercando a tu situación. Yo no sé si estás llorando, si perdiste algo, no sé en qué momento te encuentras, pero te envío esta palabra de transformación, de ánimo y de fe. Jesús se está acercando a tu casa. Y yo estoy seguro que si fuiste capturado por esta grabación, por este video, a través de este medio de redes sociales, yo estoy seguro, es que estoy seguro que Dios coordinó este momento para decirte, ya yo me estoy acercando a tu situación y le voy a dar vida a lo que se murió en tus manos. La historia termina diciendo que Jesús resucitó a Lázaro. Y yo creo que ese poder de resurrección está impartiéndose a través de este momento, de esta grabación, a tu casa, a tu vida, a tu ministerio y a tu empresa. En el nombre de Jesús, oro, para que lo que esté muerto en tu familia resucite, no te olvide, Él se está acercando y Él traerá la solución a lo que humanamente tú no le puedes dar solución. Aleluya. Muchas gracias por permitirme entrar a tu casa en este programa comenzando tu día con Dios. Y permíteme hacer una corta oración. Padre, te bendigo en este día por permitirme llegar a los cientos y a los miles y a los millones que nos ven a través de estas redes sociales y de este medio de comunicación. Yo bendigo sus vidas conforme a tu palabra. Pido, Padre, que sane a los que están enfermos, que liberte a los que están cautivos, Padre, y que le dé templanza y paciencia para que ellos esperen la solución que procede de ti, Padre. En el nombre de Jesús, oro, para que todo lo que se murió resucite y para que toda desesperación y agonía abandone esas casas y esos corazones. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. La paz de Dios sea contigo. No te olvides, si no te has suscrito a nuestro canal, hazlo hoy mismo, dale a la campanita y así recibirás notificación cada vez que subimos un video, una palabra fresca del Espíritu Santo. Muy buenos días, comenzando tu día con Dios. Bendición. Agradecemos a Dios por esta palabra y a ti por escucharla. Acompáñanos mañana porque comenzando el día con Dios es lo mejor. Comenzando el día con Dios. Comenzando el día con Dios. Ayúdanos dando like y compartiendo. Además, invitamos a dejar tu comentario o petición de oración.